Poder tocar tu mano Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta hacerte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí 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 Oh no Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Si estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Es como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí ¡Oh, no! Inténtalo ¡Desnúdate, mujer! ¡Comprende mi vida! Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme ¡Desnúdate, mujer! Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnúdate, mujer! Que estoy viviendo todo Que estoy palillecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me sustrañó Eres otra mujer ¡Desnuda! Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La historia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desciérdate, mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnuda, mujer! Que estoy viviendo todo Estoy palillecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me sustrañó Eres otra mujer ¡Desnuda! Y ya se fue ¡Pero qué rico, Bobby! ¡Desnuda, mujer! ¡Así te quiero ver! Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor, mujer ¡Desnuda, mujer! ¡Así te quiero ver! Mamita, tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro ¡Desnúdate, mujer! ¡Así te quiero ver! ¡Ay, desnúdate! ¡Desnúdate, mujer! Porque así yo te quiero ver ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate! Yo te busqué entre miles de mujeres Pero, mamita, ya te encontré Te busqué, te busqué Y te encontré ¡Desnúdate, mujer! ¡Así te quiero ver! ¡Desnúdate, mujer! Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez ¡Desnúdate, mujer! ¡Así te quiero ver! ¡Chotá, chotá, chotá, chotá! ¡Chotá, chotá, mamacita! ¡Yo quiero verte también! ¡Desnúdate, mujer! ¡Así te quiero ver! ¡Desnúdate, mujer! Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando ¡Ah! ¡Ay! Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote 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 Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Música Deseándote Cada día Cada noche Cuando buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros Cuando nuestros Cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Música Cuals De tu cuerpo Deseándote Música Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te has leído Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a zarar Y te quería cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Un poquito Yo me hice querer Disculpame 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 Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí A un recuerdo romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Yo con él Todo fue un juego que estuviste conmigo Yo con él Pero en este juego yo me enamoré Yo con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo con él Pero te lo juro mamita desperté No me di cuenta, escucha mujer Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo sin duda ya tu edad Yo soy el camino Pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye mi rona sigue dando vueltas La verdad que no consigue Ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como nave perdida Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Oye, que barbaridad Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido lo mejor Usted es amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted que tiene tantas ambiciones Usted se ha convertido en mi otro yo Usted fanática de mis canciones A noche entre mis brazos se durmió Usted, la mujer hermana Usted ya no es mergó Usted que os saduró Usted está enamorando Usted que borró las huellas Le envíe salvo Todo mi mundo del piento Desde que la conocí Usted que imaginaba en el colegio Usted es un hombre de su misión, usted me ha dado a mí ese privilegio Y aparte alimento mi válida, usted extremo izquierdo de mi cama Usted pinta que no me pinta que sí, usted primero niña luego dama Usted ha sido hecha para mí, usted es la mujer más bella Que ojos ha mirado, se enamoró de mí Usted que borró la huella de mi pasado, todo mi mundo en piel, desde que la conocí Usted que no ha caído en tentaciones, usted que en todo ha sido la mejor Usted también de las tradiciones, contigo ha descubierto que hay amor Usted extremo izquierdo de mi cama, usted pinta que no me pinta que sí Usted primero niña luego dama, usted ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella, usted, usted Usted que no ha caído en tentaciones, usted que en todo ha sido la mejor Usted es la mujer más bella, usted, usted Amante de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor Usted es la mujer más bella, usted, usted La mujer más bella, usted, usted Usted es la mujer más bella, usted, usted La única fanática de mis canciones, amante entre mis brazos se durmió Usted es la mujer más bella, usted, usted Usted es la mujer más bella, usted, usted, usted Primero niña y luego dama, así lo hecha para mí Y esta mujer más bella, usted, usted, usted Todo mi mundo, todo mi mundo cambiando, desde que la conocí Lo hecha para mí Usted es la mujer más bella, usted, usted, usted Usted tan fue más bella, usted, usted Que tiene tantas ambiciones, se ha convertido en mi otro yo Usted es la mujer más bella, usted, usted Se ha enamorado de mi, pero que culpa tengo yo Usted es la mujer más bella, usted, usted De tus ojos, de tu boca, de tus cosas, se ha enamorado de usted La mujer más bella Única en su clase, sencilla, la mujer más bella Romántica, usted, no tiene, la mujer más bella No tiene comparación, usted, la busca por aquí La mujer más bella, la busca por acá, por aquí, por allá Pero que no, la mujer más bella Todos la quieren tener, usted, por su belleza La mujer más bella, tan elegante Usted, segura de sí La mujer más bella, siempre se acaba a respetar Usted, la mujer más bella La mujer más bella La mujer más bella, siempre se acaba a respetar Tómame en tus brazos, embriáname de amor Llena mis sentidos de ti Tu boca pequeña, dentro de la mía Dame un beso sin fin Quítame el aliento, tanto amar me apaga No me dejes pensar Ya fuera de mi pecho, este amor que aún le dejo Grítame, 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 grítame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Al sentir que nuestra única mujer Por las sueñas de mi mente y de mi alma Arrágala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla Que da el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón, un aguijón con otro dice que se saca Más de olvidarla, más de olvidarla con tu amor Más de olvidarla, más de olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Pa' que me repudiera en ti Tu boca pequeña, dentro de la mía Brígame, suelte, grítame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla No es sentir que nuestra única mujer Por las sueñas de mi mente y de mi alma Arrágala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Más de olvidarla con tu amor Más de olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame, para siempre, hazme olvidarla Más de olvidarla, por favor, con tu amor 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 Más de olvidarla, por favor, hazme olvidarla Más de olvidarla, por favor, hazme olvidarla Más de olvidarla, por favor, con tu amor 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 Amor, 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 amor Yo nunca me acuerdo, yo nunca había sentido así el amor Yo nunca había sentido así el amor, de esa manera no De esa manera no, de esa manera no Con tu amor Hoy te agradezco el honor que has tristado en mí Más de olvidarla, por favor, con tu amor Un aplauso para el amor que a mí ha llegado Muchas gracias Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, tanta tristeza, que siempre deja Este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuando me duele La vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por tu ausencia Día tras día Fabricando fantasías Alígame este dolor Dios mío que no se me quita Y dice Está brincando fantasías Vaya serio Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tiempo aquel donde quiera Está presente No he podido superar Perderte Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años De encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me dudé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es que no puedes Es que no puedes arrancar De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Al igual que yo, que no he podido engañar a mis sentimientos Dime que eres feliz, dime que eres feliz Es porque yo, yo no he podido ser feliz sin tu amor ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime que eres feliz, ay dime Eso yo lo sé mi vida Dime que eres feliz, ay dime Ay como hemos cambiado Dime que eres feliz, ay dime Es que no somos ni la sombra Dime que eres feliz, ay dime De lo que fuimos ayer Dime que eres feliz, ay dime Así es la vida Dime que eres feliz, ay dime Como pasa el tiempo Dime que eres feliz, ay dime Como hemos cambiado, como es la vida Dime que eres feliz, ay dime Dime si eres feliz Si supieras ¿Cuánto significa ella para mí? ¿Cuánto significa ella para mí? Jamás me pedirías Lo que tú me pides hoy Dejar su amor Es todo para mí Es todo para mí Si supieras Que ella es la razón De mi existir Es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor con mí Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Que no vale la pena Insistir Que no debes confundir Un simple amor Un simple amor De amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Si supieras Que ella es la razón De mi existir Es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras cuántas veces Y es que ella es lo más importante Y es que ella es lo más importante Y es que ella es lo más importante Gracias por ver el video. 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 Somos los dos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Y ¡Suscríbete. 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 Yo le he tenido en mis brazos, borracha de amor por mi, regalándome sus besos, diciendo a todos que si, que si, que si Esta cobardía, esta cobardía, mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad, este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más Me chopa a un lado, esta cobardía, esta cobardía, mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la inmensidad Si supieras, cuanto significa ella para mi Jamás me pedirías, lo que tu me pides hoy, dejar su amor Es todo para mi, si supieras, que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero Es ella mi libertad, si supieras cuantas veces, he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mi Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es que en mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mi Si supieras, que no vale la pena insistir Que no debes confundir, un simple amor de amistad Que yo te entregué, que yo te entregué, con toda sinceridad Si supieras, que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, que es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, que es ella mi libertad Si supieras, cuantas veces, he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mi Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es que en mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mi Si supieras, cuantas veces, he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mi Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mi Y es queyn, cuantas veces, he llorado en su hombro Si hay algo que no sé evitar, estando solo Es tu manera de insinuar, me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir Amor hace más frío aquí, del que soporto Si hay algo que me hace temblar, como una hoja Es cuando luego y sin querer, rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mi es vital Por Dios te juro que sin ti, soy poca pesca No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí, juntos, pero para siempre Como ahora, siempre, quiero tenerte Te siento cerca a respirar Te siento cerca a respirar, porque tu aliento para mi es vital Como ahora, siempre, quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar es tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si encuentro algún amor casual es porque débil me dejo arrastrar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar es porque débil me dejo arrastrar Si hay algo que me hace temblar es porque débil me dejo arrastrar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar es porque débil me dejo arrastrar